Estoy enamorada de Miran. Esta noche en Erkai. Me protege y hace cosas para hacerme feliz, porque aún no lo entiendes. Nunca en tu vida volverás a hablarle así a mi esposa. Estoy al tanto de la reunión que tuvo con su primo Azat. ¿Y tú, Yaren? Si ella supiera que tú estás detrás de la unión de Miran con Reyyan, se vengaría de ti, querida mía. Reyyan no se entenderá, Hazar. La paternidad no es solo de sangre. Tú eres su verdadero padre. Llegó la hora de enfrentar la verdad. No puedo hacerlo, Zerah. Nanaesma no es su mamá. Si Firat es adoptado, ¿por qué razón le dejó todo lo que tiene a él? Erkai, de lunes a viernes, a las ocho de la noche, por Antena 7. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!